¿Te preocupa que tu bebé no duerma bien? Hay diversas causas que pueden ocasionar que su sueño se vea alterado. En este vídeo de Para bebés, veremos por qué un bebé no duerme y qué hacer para ayudarle a dormir mejor. Las fases del sueño de los pequeños no son las mismas que las de los adultos. El ciclo del sueño de una persona adulta tiene 5 fases. Las cuatro primeras se enmarcan en el sueño no REM o sueño profundo. Y la quinta fase se califica como la fase REM, conocida como el sueño de movimientos oculares o sueño ligero. En cambio, los bebés solo tienen dos fases del sueño, el sueño ligero y el profundo. Así pues, la rutina del sueño de los bebés es más corta, por lo que es normal que los bebés recién nacidos tengan un sueño ligero y se desperten con más frecuencia al pasar de una fase a otra. Al dormir a bebés, tanto de día como de noche, se despiertan con más frecuencia al pasar de una fase a otra, puesto que no distinguen las horas diurnas de las nocturnas. A medida que crecen, las fases del sueño van cambiando y con el tiempo se van asemejando más a las de los adultos. Las horas de sueño de cada bebé son diferentes y es difícil establecer qué cantidad de horas se considera normal para cada niño o niña. Aún así, existen factores como la edad y el comportamiento que determinan las necesidades de sueño de cada bebé. A los recién nacidos y hasta los dos meses, se recomienda que duerman entre 16 y 20 horas diarias. Después, los bebés de 3 a 6 meses deberían dormir entre 14 y 16 horas, entre 9 y 12 horas de noche y 2 o 3 de día. A partir del año, lo normal es que duerman 12 horas durante la noche y 1 o 2 de día. En total, deberían dormir unas 13 horas diarias. Por último, los bebés de entre 2 y 3 años duermen entre 10 y 11 horas de noche y no más de una hora durante el día. Es decir, unas 12 horas totales. Veamos a continuación los 5 factores que pueden influir en el sueño de un bebé y hacer que éste no duerma. Las horas de sueño de los bebés cambian según la edad. El sueño infantil evoluciona conforme el pequeño crece. Así pues, para saber cuánto duerme un bebé, hay que tener en cuenta en qué etapa madurativa se encuentra. Los niños o niñas menores de 4 meses se despiertan más a menudo durante la noche. A partir de los 4 meses, ya pueden dormir más horas del tirón, pero no significa que duerman toda la noche. Si el pequeño o pequeña tiene hambre o sed, estará inquieto y no se dormirá. Debemos asegurarnos de alimentarlos antes de dormir. Hay que procurar proporcionarle un entorno agradable para dormir. Un ambiente muy frío o caluroso puede poner nervioso al bebé e incomodarle. Eso dificultará que coja el sueño. Si el bebé está cansado, puede costarle más dormirse. Debemos establecer una rutina del sueño para evitar que esté demasiado cansado cuando vaya a dormir. Las actividades estimulantes y los ruidos le mantendrán en activo y le impedirán dormir. Hay que procurar no realizar estas actividades en horas de sueño. Por un lado, te recomendamos establecer rutinas y horarios para dormir durante el día y la noche. Por ejemplo, bañarlo antes de acostarlo, cenar y entonces ir a dormir. Fomentar este tipo de rutinas ayudará al bebé a relajarse y prepararse para el sueño tanto a nivel físico como emocional. Por otro lado, es importante crear un entorno agradable. Tener un espacio acogedor para dormir favorecerá la relación del bebé. Es recomendable que no haya luz en el cuarto o una luz muy tenue, que el espacio tenga una temperatura agradable y que haya silencio para que se acostumbre a dormir sin ruidos. Asimismo, es muy recomendable utilizar música para dormir. Cantar canciones para dormir a tu bebé o acunarle pueden ser buenos hábitos para relajarlo y ayudarlo a dormir. Evita realizar actividades que le activen demasiado. En definitiva, cada bebé es único, por lo que el ritmo de aprendizaje de buenos hábitos para dormir nunca será el mismo que el de los demás. Sé constante, paciente y dale tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo de ParaBebés.